Hola, buenas tardes a todos. Bolsa reportó el 16 de septiembre sus resultados al cuarto trimestre. En los que vimos resultados excelentes, la empresa reportó un de esos vida y margen de vida récord. En cuanto a los ingresos, estos fueron de mil cincuenta millones de pesos, crecieron alrededor del diez por ciento, principalmente por mayores ingresos en los segmentos de servicios de la información, depósitos central de valores, que es el INEVAL, también los ingresos de derivados se vieron a la alza, sin embargo, el negocio de emisoras, que es todo lo que es la colocación y mantenimiento, vieron rezagos en sus ingresos y esto principal por falta de colocaciones y menores tarifas a los a las, a las tarifas que se pagan para el mantenimiento. Por parte de servicios de información, estos se crecieron alrededor del trece por ciento, principalmente por eh no nuevos clientes, eh mayor venta de información y crecimiento en los servicios que otorgan de evaluaciones y gestión de riesgos financieros. me disculpa, y es importante mencionar que el INEVAL, este, que sus ingresos fueron de trescientos cincuenta y tres millones, presentó un ingreso no recurrente por cincuenta millones de pesos, derivado de la prescripción de los pasivos de una cuenta que tenía en euros el INEVAL, esta fue con Credit Suisse, derivado a la prescripción, esto se cobraron cincuenta millones, que se espera que también en el próximo trimestre, esta cuenta, esta prescripción de los pasivos, siga generando ingresos recurrentes en el próximo trimestre por alrededor de ochenta millones de pesos. Eh, por el lado, lo que vemos por parte de de la, en las emisoras fue que, pues, no hay, eh, traía colocaciones en, en el mercado de capitales, es como la piedra en el zapato de la empresa, atraer nuevos clientes en la zona de capitales, se están invirtiendo fuertemente, pero no está dando resultados. En la, la administración señaló que, pues, si bien es un objetivo primordial atraer nuevos emisores de capital al mercado, eh, pues, siguen los rezados en este, eh, por el lado de la deuda, se vieron mayor, mayores emisiones de deuda de largo y corto plazo, perdón, de largo y mediano plazo, mientras que las colocaciones de corto plazo se vieron rezagadas respecto al mismo trimestre del dos mil veinte. Y bueno, eh, por el lado de los gastos, estos se redujeron un quince por ciento ante menores, eh, menores gastos de personal debido a una menor compensación variable, esto fue, eh, ya que la, la administración o los, el equipo administrativo no cumplieron los objetivos que tenían para ser, eh, para poder haber cobrado sus, sus compensaciones variables, no mencionaron cuáles eran los objetivos, solo mencionaron que no llegaron a cumplirlos, por eso no, no se dio el pago de la compensación variable. También hubo menores gastos en tecnología y menor pago de un honorario, eh, porque estos pagos de honorarios fueron menores, ya que en el dos mil veinte, hubo, tuvieron que pagar honorarios por, eh, asesorías legales y consultorías que tuvieron para desarrollar el plan de recuperación de desastre. Y bueno, es, con esto, eh, el EBITDA creció treinta y tres por ciento año con año, situándolo en una RIPA récord de setecientos dos millones, eh, el margen EBITDA se expandió más de mil puntos base, ubicándose en setenta y seis punto noventa y tres por ciento. Igual, siempre récord para la empresa. No, no esperamos que esto se mantenga en el largo plazo, sino que cuando se vea un ajuste para ubicarlo entre los en los sesenta por ciento, que es lo que se ha visto en los últimos trimestres para bolsa. Y bueno, la utilidad neta, eh, de la emisora creció cincuenta por cincuenta por ciento año con año, ante una tasa efectiva menor de impuestos y un resaltado integral de financiamiento que pasó de tres millones a cuarenta y tres millones del cuarto trimestre de dos mil veinte, el cuarto trimestre de dos mil veintiuno. ¡Gracias! 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 Gracias.